Fernando Guzmán en mi Facebook, también pueden enviarme su tema, pero no solamente de Pedro Obran, sino en sentido general, pueden hacer sus denuncias, también pueden solicitar sus entrevistas, hablar con nosotros, para nosotros, no, y no solamente eso, sino que cualquier persona que quiera proyectar su talento, sea en el canto, pueden venir aquí a cantar en vivo. Presentar su proyecto. Presentar su proyecto, nosotros le podemos entrevistar y lo podemos proyectar también. Si es mago y quiere hacer su show de magia, aquí también. Todo aquel que tenga talento, todo aquel que quiera proyectar su talento. Si es candidato, alguna posición política, que venga por aquí también. Finalmente, en sentido general, entonces vamos a comerciales para luego entrar con el presidente de la Junta de Vecinos del Flor de Loto. Cámbiate a lo mejor.